Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas suerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penación Que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno Que han perdido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desnúace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los vinos y amarillo a la genista Y cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo